Sí, el tema de la Amaro, que le digo, hoy he llegado a la conclusión que creo que esa Amaro vino con problemas, porque se la arregló, se la reparó, y si hay un chofer cuidadoso, meticuloso, que cuida los vehículos, y lo nombro, porque a los buenos empleados hay que nombrarlo, Carlos. Domingo Pil es un empleado extraordinario, que le confiamos los mejores camiones porque sabemos de cómo los cuida, cómo los mantiene, es un trabajador extraordinario en la tarea que hace. Fue llevar a unos funcionarios nacionales que llegaron para ir al puerto, normalmente la camioneta, normalmente un trayecto normal, y bueno, se quedó, se quedó y se lo llevó, se llevó a la fábrica directamente, y bueno, sí, está fundido, como decimos normalmente. Bueno, así que, y en un estado austero, yo la verdad que priorizo otras cosas, entre arreglar la Amaro ya, y comprar un camión para juntar los residuos, y uno tiene que priorizar cuando los recursos son escasos, Carlos. El tema de la tráfica que tenemos ya está a punto de salir, porque ya está Luis Noales. ¿Esa tráfica es municipal? Es una tráfica municipal, no es la que se llevó la provincia del Ruca, porque todo el mundo tiene esa confusión. Hay una tráfica, ahora ha hecho la gestión Luis Noales, que está muy avanzada, ya está muy avanzada prácticamente. Porque le da utilidad a la municipalidad con el llevado personal, me acuerdo que salía y llevaba todo el personal hacia la gruta. Pero todo el tiempo, Carlos, además sabe que es por la seguridad de nuestros propios empleados. Usted sabe que cuando nosotros hemos tenido antecedentes que un inspector de comercio ha parado a algunos vendedores truchos, y después nuestros empleados vienen en el mismo micro que los truchos y han golpeado a nuestros inspectores. Entonces, para nosotros es importante para darle seguridad a nuestros empleados, para trasladarlos, para que estén en tiempo y forma, para la protección de ellos mismos. Bueno, todo esto es importante. Y le digo una cosa más. Además de este tráfico que vamos a reparar, este intendente ha solicitado, ha hecho una gestión ante el CONADIS, ante la Comisión Nacional del Discapacitado, el Gobierno Nacional, estuve en Buenos Aires, y ya nos han dado la perfectibilidad de que nos van a dar el dinero para otro tráfico más. Entonces, bueno, estamos esperando ese ingreso, ese ingreso de dinero para hacer el concurso y poder adquirir un vehículo que va a ser para el municipio, porque la idea de este intendente es que poder movilizar, además de los chicos del RUCA, poder trasladar por allí a un evento cultural, al cine, a un espectáculo teatral, a los chicos de la escuela especial, poder a los abuelos de los geriátricos, que están siempre en ese lugar, poder, que inclusive hasta ordené que arreglen el salón, el salón de reuniones del Poder Ejecutivo Municipal, porque quiero hacer una especie de, un espacio cultural chiquito, para que 50 abuelos puedan ir a escuchar un tango, un folclore, una danza, que tenga un lugar donde ir. Hay muchísimos abuelos que no tienen un espacio recreativo y queremos generárselo desde el Estado Municipal. Fíjese que con ese tráfico, con ese ingreso que estamos pidiendo al Gobierno Nacional, nosotros podemos estar presentes con abuelos de los geriátricos, con abuelos del RUCA, de la escuela especial, llevarlo hasta la playa un día, que puedan disfrutar, llevarlo un día hasta el natatorio. Son las ideas que tenemos y por eso las gestiones que hemos hecho. Voy luego a la barredora, insisto en la barredora, la barredora que daba en la gestión. ¿En qué quedó? Porque parte del equipamiento está ahí atrás. La barredora la tenemos, Carlos, para el tipo de material que se junta en San Antonio, la barredora... ¿Esa no sirve? Sí, no es que no sirva, sino que no cumple la función como queremos que nosotros queden las calles. Sí, ayuda, pero no es lo que queremos. Siempre queda la tierra, no levanta como quisiéramos el material que hay en San Antonio. Entonces queremos una realmente, una que tiene chorro de agua y aspiración de agua y barro. Por eso le hablo una de última generación. Y la barredora la tenemos, está, la tenemos en el patrimonio municipal, está. Pero, ¿sabe qué? Para montar esa barredora necesito un camión. Yo no puedo desafectar un camión de riego, un camión para juntar las hojas, para una barredora que sabemos que el servicio no es el óptimo que quisiéramos nosotros. Pero eso es todo. Y es más, si ojalá el Consejo me autorizara, hasta la pondría en venta para adquirir otro bien que realmente nos preste un servicio importante para la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!